Está aprendiendo ahora cómo tomar el pulso. No, no siento nada, pero tengo una manera mejor para ver si tiene pulso. Bueno, el abuelo no tiene pulso porque no tiene corazón también. La abuela sí le encontró rápido el pulso. No veo una bolita, tiene que hacer a la mano así, para ver. A ver, a ver la abuela, tomarle el pulso ahora de nuevo. Si no lo siento, tenés que hacer a la mano así. Bueno, pero vos vas a sentir ese miedo. Sí, ahí siente el pulso de la abuela. ¿Sentí? ¿Del abuelo no? No lo encuentro. Es que la abuela tiene corazón, ¿no es cierto? Sí. Sí, cuando te ve, le suena más el pulso. A mí me hace así cuando te veo. El corazón. He visto algo, hace otra vez así. Sí, vos tenés impulso. ¿Eh? Sí, vos tenés impulso. Pero el abuelo te requiere hacerle una prueba muy difícil. Hay que operarlo. No. Trajiste cosas para operarlo. ¿No trajiste cosas para operarlo? Ah, qué macabro. Y además, tengo que ponerle después un ventaje que significa a mí también. Ah, el ventaje. ¿Puedes hacer con las dos manos así? Bien, así. Con la otra también. Bueno, ahí tendrá el pulso. Buscale que le vas a encontrar. Ahí. Mucha relajación. Sí. Pero no tiene corazón, así que no sé si va a funcionar eso. ¿Se tendrá que lavar las manos el abuelo? No. No. No.